Amigos de Radio Tiempo, estamos con el maestro Alberto Plaza, un honor tenerlo en Barranquilla, en nuestro país, y tenemos preguntas rápidas para Radio Tiempo. Alberto Plaza, ¿apodo que te tenga la pareja o la familia? Josefina me dice Albi. Albi. ¿Y la familia? La familia me decían cuando chico, Peto. Peto. Sí, Beto, Alberto, Beto, Peto. Ah, y mi perra por eso se llama Peta. Ah, genial, genial. ¿Comida favorita? Uy, los helados, los helados, pero no como nada de eso, yo solo como carnes y soy carnívoro, como solo cuatro cosas. Keto, así. Más que keto, yo no como ningún carbohidrato y ninguna verdura, ninguna fruta. Por cuestiones de salud. Ningún asunto vegetal, sí, por mantener mi salud. La línea. Y estoy de vuelta en mis 20 años, en todos los indicadores de triglicéridos, azúcares, todo de vuelta a los 20 años. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Cosa indispensable para un concierto, cosa que no te pueda faltar. El micrófono, yo creo que es indispensable, y el público. ¿Tienes uno favorito, un micrófono favorito? Tengo, ando con un micrófono mío. Ah, bueno, sí, indispensable. El público no me puede faltar, evidentemente. ¿La guitarra? He cantado sin la guitarra, pero es mi compañera desde hace 40 años, pero no más, mi compañera toda la vida, pero digo 40 años profesionales. Ok. ¿Qué es lo que más lo hace enojar? Pocas cosas. La impuntualidad. Ok. O sea, nosotros somos puntuales. Tengo un equipo de trabajo que es muy, muy, muy riguroso en los horarios. Y en mi familia también. Mis hijos, mi mujer. Somos muy puntuales. Y me hace enojar. Es que casi no me enojo nunca. Casi no se enoja. No, 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 verdad. Pero si algo me incomoda un poquito, es la impuntualidad. ¿Tres cantantes colombianos favoritos? Oye, hay tantos. Hay tantos. Bueno, Carlos Vives. Que sean tres. Carlos Vives. Carlos Vives. Ajá. Pipe Peláez. Uy, buenísimo. Buenísimo, ¿no? Sí. Y Andrés Cepeda. ¿Le gusta Andrés Cepeda? Me gusta mucho. Ok. Sí, he cantado con él también. Ah, en Cartagena, hace dos años. Sí, y antes cantamos juntos en España, hace muchos años. Fuimos a una gira y nos presentamos en Valencia, por ahí en un pueblito que se llama Rivarroja del Turia. Y él es muy linda persona. Tipazo, tipazo, tipazo. Si no fuera cantante, ¿a qué se dedicaría? Al fútbol. ¿Sí? Sí, cómo no. Sería técnico de fútbol. Técnico de fútbol. Y estudió eso y todo allá en Chile. No, no estudié, pero... Es empírico. Soy empírico. Wow. Sí, sí. Y me hubiera encantado ser técnico. Cosas que uno no sabía de Alberto Plaza. Pues yo no lo sabía. He dirigido equipos, hacía amateur, y me ha ido bien. Wow. Me ha ido bien. ¿Cuál es su vicio? No tengo ninguno. 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 Bueno, el internet, el Twitter. El Twitter. Sí. El X. Pero ya los vicios se fueron. No tengo ninguno. De hecho, soy bastante aburrido en eso. No, no es que sea aburrido. Digamos, me cuido mucho. No fumo, no tomo alcohol. No come dulces. No como dulces, no tomo drogas. El único, tal vez, que pudiera estar en el roce del vicio es el café. El café. Que no me lo pueden quitar. Y colombiano. Y colombiano, mejor. Maravilloso. ¿Color favorito? El azul. ¿El azul? Pero azul, cielo, azul clarito. Azul oscuro, azul de la U, de mi equipo de Chile. Oh, qué. Azul. Sí. ¿Día favorito de la semana? No tengo. ¿Ninguno? No. ¿Ni lunes, ni martes? No tengo, me da lo mismo. Todos los días son buenos. Son buenos. ¿Animal favorito? Bueno, el perro. ¿Tiene perrito? Tengo, siempre he tenido. Y el perro es un animal increíble. Pero me gusta también el tigre. Sí, ¿y por qué? No sé, lo encuentro lindo como animal. Es como un gato gigante. Es como un gato gigante. Tiene como la fortaleza, la sagacidad, la velocidad. No sé, pero el perro. El perro. El mejor amigo del hombre. Sí. Claramente. Antes de que se acabe el año, ¿qué le falta por hacer? Uy, tengo. ¿Qué pendientes tiene? Muchos conciertos. Ah, bueno. Tengo por ahí 20 conciertos. ¿20 conciertos? Sí, de aquí a fin de año. Y me falta por visitar a mi familia, que voy a ir a visitar a mi madre, que está en Chile. A mis hermanos. Ok. Que están allá. A mis hijos, por supuesto. Mis hijos mayores. Eso me falta por hacer, lo voy a hacer. Ah, ok. Pendiente entonces. ¿Última serie o película que viste? Vi una película hace dos días, en lugar de la otra. Una película chilena, que es bien recomendable. Muy buena. Y además está muy bien hecha. Esa fue la última película que vi. La última película. Si pudiera cambiar su voz con la de otro cantante, ¿cuál sería y qué canción cantaría? Wow. Está difícil. Mi voz. Su voz. Bueno. Que es preciosa. Cantante, gracias. Cantante, no sé si vivo o muerto. No, el que usted quiera. Pavarotti, pues. Wow. Y cantarían es un dorma. Un pedacito, no puede cantar un pedacito. Es que, imagínate tú. No le sale bien. No le sale bien. Trabá, no le sale bien. Trabá, no le sale bien. Trabá, no le sale bien. Al alba vine, che ro. Vine, che ro. Un aplauso, por favor. Vine, che ro. No, hombre, no. Mire, estoy enrizada. Creo que es más alta. O sea, es mucho más alta. No, pero... Y llego más arriba. pero me gustaría eso ay no pero mire si tuviera la oportunidad de hacer un dúo con un dibujo animado ¿cuál sería? ¿un dúo? sí qué buena la pantera rosa pero ella tendría que estar callada así que no no funciona un dúo con un dibujo está bueno es que imagínate voy a sacar dibujos animados de para allá atrás de hace 50 años atrás aquí lo ponemos aquí lo ponemos alguno de los pica piedra el Pedro pica piedra sería una cosa ya va da va ya va da va sí o con qué buena esta pregunta no sé no sé pero de ahí se me ocurrió eso ah bueno y para terminar ¿cuál sería la canción con la que le gustaría que lo recordaran? no sé no tengo grandes grandes sueños de ser recordado así pero ¿cuál puede ser? que cante la vida se llama que cante la vida regáleme un pedacito que se eleven las voces en una canción se junten las manos se logre la unión que cante la vida por todo rincón que se abran caminos y se encienda el sol eso bien simple un chisme nada más un chisme uno más uno más ¿cuál es el contacto más famoso que tiene en su celular? uy el contacto más famoso que tengo en mi celular ¿quién será? no sé Sebastián Yatra Carlos Vives Shakira Sebastián Yatra no lo tengo en mi celular pero habla con él supe que él cantó una canción mía en un programa de televisión y contó que siempre en los viajes iban cantando mis canciones con su mamá y se la dedicó a su madre no sé contacto en mi celular Ricardo Cochante que ustedes no lo van a conocer pero uno de los más grandes artistas de la historia de la música italiana uno de los más grandes compositores de la historia de la música italiana y los otros son bueno tengo contacto con muchos de ellos muchos artistas a través de las redes sociales redes sociales claramente pero no sé decirte tengo son muchos no sé Andrés Cepeda Felipe Peláez a ellos todos los tengo por supuesto pero pero y a Fonseca también pero son importantes son famosos sí déjame que estoy recurriendo a ver es que tú me dijiste cuál era el más grande de los que tengo de los que tengo el más grande ¿Juanes? ¿Juanes? no sé si déjame mira es que yo he tenido contacto con Juanes porque hemos hablado porque porque lo invité una vez a cantar en un disco mío y no pudo pero déjame mirar tú pregúntame y yo te voy a decir ¿qué dice el público? ¿algún otro? no ya Shakira no Juanes no tengo Juanes ah pero tengo al manager el manager de Juanes Alejandro Sanz no Alejandro Sanz el Puma el Puma no pero tengo contacto con él con la gente mi director musical hasta hace poco es el director musical de él entonces no o sea en común sí el día que usted es porque digamos que quizás no se ha interesado usted en en buscar es que tampoco yo siempre se hace a través de los managers ok los managers son los que hacen las conexiones pero yo bueno tengo ¿ustedes conocen a Gianmarco? claro yo lo amo bueno Gianmarco es mi hermano o sea él es uno de los más grandes ¿le puede decir señor Alberto Plaza que aquí en Barranquilla tiene una fan también que lo ama y que lo quiere con todo el corazón todos lo amamos Gianmarco es un gigante y además es una lindísima persona yo tengo es mi hermano o sea estamos siempre en contacto y yo le tengo una inmensa admiración un tipo increíble y es un artista otro artista Radio Tiempo ahí estaba con nosotros Alberto Plaza a través de Radio Tiempo muchas gracias gracias Radio Tiempo que siempre siempre me ha acompañado a lo largo de todos estos años de yo venir a Colombia y ustedes han sido parte muy importante digo diría yo fundamental de mi desarrollo acá en toda esta zona así que les agradezco de verdad muchas gracias chao yo escucho Radio Tiempo todo el tiempo yo escucho Radio Tiempo todo el tiempo ayer o mañana yo escucho Radio Tiempo